Una transeúnte fue la que llevó la peor parte en el accidente de ayer entre un bus del mío y una camioneta con químicos. Resultó quemada con ácido en varias partes de su cuerpo. María Fernanda, los médicos que la atienden aseguran que se encuentra estable, pero solo el tiempo dirá cuál es la gravedad en uno de sus ojos y si requiere de cirugías o no. Rocío Lemus fue la más afectada por el aparatoso accidente que ocurrió ayer entre un bus del mío y un vehículo particular que transportaba químicos clandestinos. Una paciente de 40 años, que nos llegan a horas de la mañana, estable. La lesionada recibió quemaduras de ácido en su cuerpo cuando transitaba por el lugar de los hechos. Llega a nuestra unidad de trauma unas quemaduras de segundo grado, químicas en cabeza, tores y extremidades. Los doctores que la atienden entregaron un parte médico sobre su recuperación. Fue llevado el día ayer a cirugía y actualmente se recupera adecuadamente. En este momento se encuentra estable. El conductor de la camioneta se fugó del lugar y en algunos medios radiales expresó esta mañana su intención de entregarse a las autoridades. ¡Suscríbete al canal!